Yo, yo que estamos aquí con un nuevo video y bueno chicos viene este nuevo video esta vez sobre Shingeki no Kyojin y su último episodio de la última temporada pero antes que todo los saludos de hoy son para estas primeras tres personitas que están viendo ahora mismo en pantalla y si quieres salir y saltando por este video coméntame lo más rápido posible en este y saldrá su turno en el próximo muchas gracias por comentar bien como mucho ya sabrán Shingeki no Kyojin ya está a punto de finalizar esta en su última temporada de que vaya a continuar con una película o con una quinta temporada aún todavía no lo sabemos pero muy probablemente esta se vaya a tener una película pero esta película vaya a ser un resumen de todo lo que ya vimos en la tercera o en la cuarta temporada como actualmente, bueno como anteriormente lo ha hecho con la primera, la segunda y la tercera temporada por lo cual todavía tendríamos que esperar a que finalice para una confirmación de una continuación ahora bien la noticia mala para este video es que el último capítulo de Shingeki no Kyojin de esta última temporada será retrasado esto prácticamente es porque la televisora quiere emitir algo que tiene más prioridad en su bloque de programación por lo cual dijo ma, pues quitamos a Shingeki no Kyojin y ponemos a otra cosa y anteriormente el último capítulo de Shingeki no Kyojin estaba preparado para estrenarse este próximo 27 de marzo pero ahora por este atraso será hasta el 3 de abril por lo cual nos quedaremos sin Attack on Titan por una semana lamentablemente tendríamos que esperar lo doble de lo que esperamos de un capítulo normal de Shingeki no Kyojin y lo malo es que también va a ser el último capítulo por lo cual no es como si fuera un capítulo cualquiera sino que es el último capítulo y esto lo va a hacer atrasado por lo cual esto va a generar un poquito de molestias para parte de los fanáticos pero bueno, de que lo tendremos, lo tendremos solamente quedará esperar hasta el 3 de abril si es que no lo atrasan aún todavía más y de agua que no se quedan avisando a un futuro cercano o lejano o sea que a la continuación o de otro posible atraso de la franquicia de Shingeki no Kyojin lo están avisando rápidamente aquí en el canal así que si no te quieres esperar más relacionado al mundo del anime te pido que te suscribes y actives el botón de la campanita para que YouTube te avance cada vez que suba un nuevo video pero bueno chicos, por eso es entonces ya que tenemos por ahora y antes de retirarme te quiero pasar a recordar que allí mismo subí un video muy bonito que si no quieres ver te ve aquí en la tarjeta solamente darle click, tomas el video y te mandalo automáticamente obviamente solamente es tu convencia pero bueno chicos, que ha sido todo, espero que os haya gustado que les haya encantado adiós 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 adiós